Por las familias que sufren dolor, por sus familiares muertos, presos, alejados, desaparecidos, para que sean fortalecidos y reconfortados por la misericordia divina y alcance la paz y la sanidad interior, para que nos reencontremos como una sola familia nicaragüense, en una patria grande y en paz, viviendo en justicia y reconciliación. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.